Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces, el comentarles a la ciudadanía que se está trabajando en todo el aspecto para que se genere de la mejor manera y salga este ejercicio de democracia secundaria, el cual es muy importante en este país porque no se había realizado en otros países, se han realizado consultas de esta naturaleza, es la primera vez que la tenemos en el país, donde la ciudadanía va a decidir por un sí o por un no, y invitar a la ciudadanía que salga, yo creo que platicando con mucha ciudadanía, todos van por el sí, el enjuiciamiento. Tenemos una meta alta, que es lo mismo que te comento, que ha sido una traba del instituto hacia este ejercicio, tal vez por los intereses, que todos sabemos que se generan muchos intereses y hay mucha gente detrás moviendo los hilos para que esta cuestión no pase, pero a final de cuentas, la democracia así es, es participativa y esa es la idea de que la gente salga y emita su decisión y ojalá y cumplamos la meta, que yo estoy seguro que es alta, soy muy sincero, es alta la meta, pero con la voluntad de las personas se pueden hacer las cosas. NM Noticias, pioneros en la información.